El flow a esto Mi calavera espera en la otra anilla Mentira ya llegó ese día Mientras follo tu cráneo de mi barrio al tuyo Las miras puertas en un jodido odio Y que horror de rap Dejando lo que son, unas veces aprovecha Y otras mejillas rojas Escuchar de segundas pa' esconder la cabeza Practica y mejora Si no mejor, déjalo en caldo Atrás, soy el pozo muerto Un ataque que te dice algo Y valgo como el que más y más de nada Y no esperas más, que pasar un rato más Apagao, excediendo esto Y si rubrico solo a tiempo parcial Como mucho yo olvido el crédito Y ya no llego, me llega siempre Y sin saber cómo Manejo el diabolo Malabares De plaza vieja Setao Corro de rifa y eslifa en el callejón Pa' que me pones violento Y en el dao No te pongo el culo rojo Como en el pay Y no es pata Claro que no es solo Y es proporción entre miro y cuerpo Y cada M7 pone orejas Aprendí a meterla sin ser visto Joder, a mí está tos Pistolo, pisto Enseñar el culo Señal de duelo Luego al parecer hago gijón Comprimo sobre ritmo Pa' echar a la mala sombra Pa' rápida que yo Y ahora te lo cuento Y canto en la ducha Y me asombro en la noche Y despertar con cara gilipollas Y seguiré el perfume Que apesta ahora Detrás de la esencia Sin esa linda podre Y púdrete detrás Días de vinirrosas Y me dirás lo que no entiendes Y el miedo incómodo de preguntar ¿Qué putada confesar el marrón? Levanta la cabeza con el hipócrita Mirando al suelo Veo un látigo en tu raya Suerte de haber doblado otro día Agachando muerto Mejor reflejo en tu mirada Te doy luz, luz, luz Ver pa' salir no está en tu mano ya Y hay menos en la mía Yo ya llego el cadáver Vivo como nunca Y ahora se entierro Todos los putos días Dobla de risa Este vestido de enfado Solo ese bicho Del hijoputa centro que me trajo Hombros con hombros Y muertos Solo hay cancha pa' uno Y ni un centímetro Solo hay cancha pa' uno Solo hay cancha pa' uno Y ni un centímetro Y ni un centímetro 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 Gracias por ver el video.